Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Hoy lo viviremos y que nos importa que absurdo parezca Nos amamos, esa es la verdad, nos queremos, es la realidad, lo demás Que importa, hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el alma abierta Olvida a la gente, ellos ya no existen al cerrar la puerta Este amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a sacrificar, no mi amor Amame y déjame amarte a mi manera, tómame sediento de ti mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera, que diga la gente lo que quiera Estuve pensando en que podría regalarte esta vez para tu cumpleaños Y pensé en tantas cosas increíbles que jamás podré obtener Pensé hasta en milagros Me sentía tan inútil porque hoy no te conozco y ya no sé Si algo mío te importe Y llegué a la conclusión de que el mejor regalo que te puedo hacer Es un ramo de flores Pero no hablo de un ramo, simplemente hablo de un ramo especial Hablo de un ramo de amores Tendrá una lila porque ese es tu nombre Tendrá una rosa porque ese es tu aroma Para tu corazón tendrá unas ilusiones Tendrá esperanza por si llegas a estar sola Tendrá unos lirios para que alegren tu casa Y margaritas para que adornen tu frente Tendrá violetas porque sé que así es tu alma Mis pensamientos para que alivien tu mente Y por si acaso voy a ponerle un clavel Para que me recuerdes Estuve pensando en que podría regalarte esta vez Para tu cumpleaños Y pensé en tantas cosas increíbles que jamás podré obtener Pensé hasta en milagros Y llegué a la conclusión de que el mejor regalo que te puedo hacer Es un ramo de flores Ojalá no te moleste que me acuerde de este día especial Ojalá no te importe Y perdona si te mando solo un ramo Pero es un ramo especial Es un ramo de amores Tendrá una lila porque ese es tu nombre Tendrá una rosa porque esa es tu aroma Para tu corazón tendrá unas ilusiones Tendrá esperanza por si llegas a estar sola Tendrá unos lirios para que alegren tu casa Y margaritas para que adornen tu frente Tendrá violetas porque sé que así es tu alma Mis pensamientos para que alivien tu mente Y por si acaso voy a ponerle un clavel Para que me recuerdes Soy un muchacho triste Sin tu cariño que va buscando olvido Por no llorar Si hay tiempo da razones A ti te digo Que me dejes quererte Hasta la muerte para que me sores Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que pienso Mucho más te juro Sé que te amaré 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 Más de lo que pienso Mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Ella se llamaba Marta y desde ese día se hizo mi mujer Ella me abrazó en silencio y dejó su voluntad Por paloma mensajera que me dio trocitos de felicidad Ella se casó conmigo, supongo que por amor Ella está esperando un hijo y aunque no me quiera el ciclo de los dos Ella me clavó una espina en medio del alma y me dijo adiós Ella se fue una mañana y dejó la casa llena de dolor Ella me dejó llorando, si olvidar pudiera, si pudiera, adiós Ella me dejó llorando, si olvidar, pudiera, si pudiera, adiós Hoy una nube tiene el cielo, el viento desdibujó Fue solo por mi mentira y a pesar de todo la recuerdo yo Hoy la pena se afirma, el tiempo ha pasado y no No pregunta por mi nombre, no escribe una carta, todo lo olvidó Ella me clavó una espina en medio del alma y me dijo adiós Ella se fue una mañana y dejó mi casa llena de dolor Ella me dejó llorando, si olvidar, pudiera, si pudiera, adiós Ella me dejó llorando, si olvidar, pudiera, si pudiera, adiós Ella se llamaba Marta Ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así Ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así Ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así Ella se llamaba Marta, ella se llamaba así Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Yo estaré esperando con la misma pena, con el alma herida Pasará el otoño, pasará el invierno, pasará el verano Y lo que yo haga para olvidarte sé que será en vano Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe Tú me diste amor, amor y fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Pasará la lluvia, pasarán septiembre, pasarán mil lunas Como aquella noche cuando nos amamos ya no habrá ninguna Pensaré en tus ojos, pensaré en tu boca, pensaré el mañana Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe Tú me diste fe, amor y fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Quiero guardar por siempre aquí en mis labios Ese sabor salado de nuestro adiós Voy a viajar a un mundo que no conozco Ese llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Quiero llevarla siempre en mi recuerdo Para apagar el fuego en mi corazón Es la ley de la vida que nos separa Cuando le das amor paga con dolor Voy a viajar a un mundo que no conozco Que se llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Dormí, dormí, dormí para olvidar Que vivo en un desierto de cemento y soledad Y tú, entre brindis noches y amantes De ese mundo loco y errante No vas a volver Y yo sufriré Resignado al ver Que lo nuestro fue Fábula Y un pobre tonto que siempre te amó Y que sus puertas nunca más cerró Con la esperanza de volverte a ver Fábula De una muchacha que siempre le creyó En cuentos de hadas y que concluyó Las madrugadas con amanecer La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la